Númerosas han sido las reacciones a la polémica entrevista que le hizo Vanessa de la Torre a la precandidata presidencial María Fernanda Cabal y en la cual sostuvieron una acalorada discusión. Obviamente en las redes sociales hay opiniones divididas y muchos defienden la actitud de la periodista a quien en algunos momentos se le vio muy desencajada y furiosa porque la cabal fue a su programa radial y le dijo que la prensa desinforma y tergiversa la verdad. Otros en cambio se ponen del lado de la congresista debido a que desde la primera pregunta Vanessa entró con los taches por decirlo en términos turbolísticos al preguntarle si lo de su candidatura presidencial era real. Lo cierto es que en medio de la polarización y la delicada situación del país estas actitudes no ayudan mucho porque fomentan la agresividad y la grosería. Claro ejemplo de ello lo protagonizó la cantante Marvel quien es muy activa en la red social Twitter donde ha manifestado claramente ser seguidora del uribismo y suele defender sus ideas políticas con uñas y dientes y donde además ante su pobreza de argumentos recurre a los ataques personales y a los comentarios ofensivos. Y es que su arremetida contra la periodista Vanessa de la Torre fue bastante rastrera y exagerada. La reina de la tecnocarrilera desempolvó un artículo del periódico en el que Vanessa cuenta su historia y dice que comenzó trabajando como mesera en un restaurante. Marvel acompañó la publicación con el comentario, debería volver a los aromas del aceite frito. Luego fue más allá y atacó el aspecto físico de la periodista. Yo quisiera que me entrevistara a alguien así para acomodarle la quijada de burro. Y no conforme, la cantante también se burló de la pronunciación del idioma inglés de la periodista quien en medio de la entrevista se había equivocado al pronunciar el nombre Roundup. En respuesta a estos desatinados comentarios muchos usuarios de la red manifestaron su desacuerdo y molestia con Marvel, especialmente mencionando que todos los trabajos son dignos. La periodista, por su parte, lo único que ha comentado después de la entrevista es que no se iba a quedar callada ante una persona que ataca directamente a la prensa, oficio que ejerce con amor y dedicación. Somos Canal Noticias, suscríbete para que te mantengamos informado al momento.